Su Alteza se cansó de los rumores, no es sorpresa para nadie que el último año no fue el mejor para Charlene de Mónaco tras sufrir diversos problemas en su salud desde comienzo de 2021. Sin embargo, pese al revés que puso en jaque, en más de una oportunidad, la vida de la esposa del príncipe Alberto, ahora, la realidad es otra, tanto es así que volvió a ser la protagonista de uno de los días más importante para los Grimaldi. Fueron muchos los rumores en que se vio involucrada la princesa consorte en los últimos meses a consecuencia de su prolongada ausencia de los eventos sociales más relevantes del principado. De hecho, se especuló que la relación entre los padres de Gabriela y Jaime ya no tendría vuelta atrás, puesto que muchos medios aseguraron que el amor entre ambos había llegado a su fin. Sin embargo, la realidad es otra, ya que en las últimas horas se logró apreciar la presencia de Charlene de Mónaco en los actos por la celebración del Día Nacional de Mónaco, una fecha que quedará en la memoria de todos los integrantes de la casa Grimaldi, en especial del príncipe Alberto, pues significó el retorno a la vida social de la ex nadadora. Los actos de celebración arrancaban a primera hora de la mañana con el tradicional Tedeum, celebrado en la catedral y oficiado por el arzobispo Dominique Marie David, desveló la revista Semana al momento de confirmar el gran paso de Charlene de Mónaco junto al príncipe Alberto y al resto de los integrantes de la familia Grimaldi, como por ejemplo, las princesas Estefanía y Carolina de Mónaco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.